Díaz contra Marlaska. Envía una inspección al foco insalubre creado por Interior en Barajas. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José. Un saludo para todos, como siempre. Gracias, querido. Menuda situación tenemos organizada y aquí qué ha pasado. Discúlpenme el gracejo de la pelea de gatas, pero es evidente que van a sacarse los ojos. Por lo menos la vicepresidenta. Por si acaso no se prueba la ley de amnistía y descarrila la legislatura, que todo puede pasar. En principio, Marlaska está superado, su ministerio, el Ministerio del Interior y el Gobierno a la vez, está superado por esta situación, por la inmigración. La culpa es de la gestión que ha hecho el propio Ministerio del Interior, generando un efecto llamada a todos los niveles. Por tanto, el fracaso de la política migratoria del Ministerio del Interior es lo que ha provocado esta nueva avalancha, aunque, digamos, con nuevos protocolos, nuevos procedimientos y otros que vendrán a continuación. En principio, el Gobierno de España es un cooperador necesario del tráfico de humanos, del tráfico ilegal de inmigrantes. Al traer, no en este caso, sino en el caso de Canarias, al traerlos a Madrid. Ahora hablaré de lo que ha pasado en Barajas. La solución para Barajas, según la Policía Nacional, pues es crear más visados de tránsito hacia terceros países, para que no se queden en el aeropuerto de Barajas. O solicitar a Marruecos que no flete estas aviones. Las pateras voladoras. Exactamente. O por lo menos que tengan un pisado de la zona Schengen, los viajeros. Y ya, antes de empezar a hablar de lo que usted me ha preguntado, de lo que tú me has preguntado, María José, perdón, una crítica también a la Cruz Roja. Bueno, en principio, tampoco está aplicando Marlaska el nuevo protocolo de situaciones anticrisis que se firmó en octubre de 2003 en la Unión Europea, en el último pacto sobre inmigración y asilo, que permitía, en virtud de situaciones extraordinarias, aplicar medidas urgentes y también extraordinarias. No lo está haciendo el señor Marlaska ni en el asunto de Canarias ni en el asunto de Barajas. Pero decía que antes de contestar a su pregunta, a tu pregunta, María José... ¿Qué empeño tienes en ponernos distancias en esta noche? No sé por qué. José, perdona. Perdona, por favor. Por favor, es una broma. A tu pregunta, criticar a la Cruz Roja y al resto de ONGs, en este caso a la Cruz Roja únicamente, pero ya extiendo esta crítica a todas las ONGs por todo lo que han hecho hasta la fecha, de llevarse la subvención, pero realmente, simplemente, llegar a la foto para hacerse la foto con los inmigrantes, la ONG, la Cruz Roja, ha desatendido esta situación. Se ha marchado por la situación de insalubridad que tiene la zona ocupada por los inmigrantes. Se ha marchado de una situación que ellos mismos han denominado como crisis humanitaria. Pero no solo eso. Miembros de la Cruz Roja han denominado esta situación como una auténtica invasión, aunque luego han pedido disculpas. Esta invasión es la que estamos denunciando algunos desde hace muchos años. Ahora hasta la Cruz Roja se une a esta denominación de lo que está pasando. Y, por último, y ya empiezo a contestar tu pregunta, María José. Por supuesto, una alabanza y una felicitación, yo creo, de todos los españoles a la Policía Nacional, en concreto a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que es la que se está haciendo cargo de toda esta situación. La que está en el aeropuerto de Barajas, ¿verdad? Exactamente, Barajas. Es la auténtica ONG, los policías. Están haciendo de médicos, de enfermeros, de limpiadores, de cuidadores, absolutamente lo que no hace la Cruz Roja ni el resto de las ONGs. Y ya, por último, también decir que otra de las cosas que está haciendo Marlaska mal, en este caso, en Canarias, permíteme que me salga de la pregunta otra vez, es... No sé, no sé si te lo voy a permitir, ¿eh? La discrepancia que está teniendo ahora mismo con Frontex, que es la Agencia Europea de Control de Fronteras. Ahora mismo Frontex no opera ni en Mediterráneo ni en Canarias, porque el señor Marlaska no ha querido firmar un protocolo que exige Frontex, que exige la Unión Europea, para remitirle todos los datos que se extraigan de las operaciones de rescate a la Agencia Europea de Control de Fronteras. No ha querido el señor Marlaska. Por lo tanto, hasta que no se firme, es el único país de la Unión Europea que no lo ha firmado, hasta que no se firme este acuerdo, Frontex no opera en Canarias. Vamos, Lucio, en cualquier caso, a esta pelea. ¿Cómo se echa en el cuello la vicepresidenta al ministro de Interior? Y, por cierto, tienes 45 segundos. De acuerdo, pues lo digo muy claramente. Están intentando acusarse unos a otros por si acaso descarrille la legislatura para sacar beneficio de este asunto en concreto. Esta señora, Yolanda, está intentando hacerse la foto con los inmigrantes. Lo que hace bien en hacerlo por una situación. El resto de partidos políticos no quiere hacerse la foto porque la inmigración ya no da votos. La inmigración ilegal ya no da votos. Solo hay que ver la situación en el resto de países de la Unión Europea y lo que va a pasar en las elecciones europeas en próximo junio. Que la inmigración es el debate principal. Pero esta señora tiene un plan propio, que es el plan de los comunistas de España. Y es, una vez nacionalizados todos estos inmigrantes que se queden en España, pues evidentemente convertirlos en los nuevos votantes del socialismo y del comunismo del siglo XXI. Por eso ella sí puede hacerse la foto con los inmigrantes e intentar que estos señores, dentro de un tiempo, cuando estén nacionalizados, les voten a cambio de una subvención, a cambio de una paga. Y, por si acaso descarrila la investidura, pues evidentemente posicionarse y atacar al señor Marlaska por su nefasta gestión de la inmigración. María José. Qué fabuloso eres, Lucio Muñoz. Muchas gracias.